Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal Ayeri Style. Hoy les tengo un video súper especial para mí porque tengo perfumes que son bastante acogedores, ideales para un clima frío, para invierno, otoño, y hoy les quiero mostrar mis preferidos para que sepan cuáles pueden comprar en esta temporada. Así que, acompáñenme con este video. Bueno, comenzamos con Escándal de Jean Paul Goutier. No saben cuántos halagos recibo de este perfume. Acá lo pueden ver, pueden ver la botellita. Yo tengo la versión más pequeña, pero la grande es aún más bonita porque las piernas van en la parte superior de la tapa. Yo la tengo acá al costado. Y este perfume es increíblemente acogedor, dulce, intenso, pero no tan fuerte como otros pueden ser, aparte de tener muy buena duración y estela. Es una joya y si les encanta el olor a miel, esa nota de miel y vainilla, yo sé que les va a fascinar este perfume. Otro que compré hace poco y que también les he mostrado en el canal, hay una reseña especial de este perfume, se llama Girl of Now de Ellie Zapp. Ahora, este perfume también es gourmand, al igual que Escándal, pero es caracterizado por la nota de almendra que tiene. Es una almendra un poquito powdery, se puede decir, un poquito como que atalcadita. Es dulcecito, es duradero, tiene una muy buena estela y hay una nota aquí, que es la nota de naranja, que puede resultar ligeramente amarguita, pero ligeramente. Y creo que todas las notas combinadas dan esa sensación de estar como en una nube dulce, pero no empalagosa. Otro que también tiene naranja, y es uno de los que más, más me gustan porque también tiene crema batida, es Classic Essence de Jean Paul Goutier. Classic Essence es como, no sé, tienes que sentir como si estuvieses completamente llena de una loción súper lujosa, de un aroma tan elegante, pero a la vez tan acogedor y tan tierno. En realidad huele delicioso y es un aroma que también perdura mucho en la piel y en la ropa excelente. Yo lo uso especialmente cuando garúa, no sé por qué, me siento bastante especial, bastante feliz cuando lo uso. Uno que ustedes ya conocen y tiene la botella más bonita que he visto en toda mi vida, es Bon Bon de Victor & Rolf. Bon Bon también es una fragancia gourmand, pero es más acaramelada. No sé si han olido alguna vez el macarrón o la nota de macarrón, pues es algo así. Huele bastante como a macarrones, vainilla, caramelo, es sumamente goloso. Así como la botella, parece un dulcecito, es bien, bien apetecible. La estela también es muy buena, la duración también excelente, pero eso sí, tengan un poco más de cuidado, digamos comparándolo con las otras fragancias, porque esa sí tiende a ser un poquito más fuertecita y creo que se debe usar con moderación. Uno que es uno de mis preferidos para todo el año, especialmente en invierno, es Dolce & Gabbana Pulfame Intense. Este tiene nota de malvavisco, es un malvavisco increíble, es suavecito, pero lo sientes, es bien dulcecito, de verdad, no sé cómo explicarlo, este perfume no puede faltar en mi vida, les digo a ojos cerrados, nunca me va a faltar porque es un aroma diferente, no es el típico gourmand, es un gourmand que sale de lo común. Y a la vez, también recibes muchos halagos cada vez que lo usas. Si quieren saber un poquito más, les invito a investigar un poco sobre este perfume y creo que si lo compran, no van a encontrar a alguien que huela igual. O sea, es muy raro que alguien lo tenga en su colección. Así que lo recomiendo pues, a ojos súper cerrados. Y por último, uno que he estado usando bastante últimamente es Angel Muse. Ahora, ¿quién no conoce Angel Muse? Es para mí la versión un poco más suavizada del Angel original. Y actualmente, para mí, Angel Muse ya derrotó a el Angel original. Y bueno, ¿por qué? Porque lo encuentro un poco más llevadero, un poco más gourmand, más apetecible. Mientras que en el Angel original, el patchouli puede ser un poco chocante a veces. Entonces, si tú quieres algo que, digamos, sea una opción más segura. De hecho, que Angel Muse es la opción perfecta. Tiene nota de vainilla también. Para mí eso huele como a una galletita recién horneada. No les quiero indicar las notas porque a veces las notas no suelen reflejar mucho lo que uno percibe de un perfume. Pero yo siento eso. Yo siento que es como una galletita de jengibre recién salida del horno con bastante esencia de vainilla. Pero bastante, bastante vainilla. Es espectacular. De verdad, un perfume que no pueden dejar de tener en su colección. Y bueno chicos, espero que les haya gustado mucho este video. Yo voy a dejar abajito en la cajita de información los nombres de cada uno de estos perfumes. Y ahora quiero que me cuenten, ¿cuáles son los perfumes que más usan en invierno? Que tengan buena duración, que tengan buena estela. Y quiero saber todo. Porque también estoy buscando recomendaciones para adquirir nuevos perfumes. Si me siguen en Instagram y en Facebook, han podido seguro ver que estoy colocando algunos de mis perfumes para intercambio o para venta. Claro que como hay legislaciones muy rígidas en mi país, no puedo hacer eso con otros países, sino solamente en mi ciudad, en Lima. Así que si tú vives en Lima y quieres comprar un perfume o intercambiar conmigo, te invito a entrar a mi Facebook, que es Jerry Style, y también a mi Instagram, que es Jerry Style también. Ahí pueden contactarme, me van a dar un mensajito y coordinamos para ver cómo hacemos, ¿no? Si es la venta o si es un intercambio por alguno que tengas. Y bueno, te cuento un poquito. A mí me gustan las fragancias que sean gourmands. Ya se han dado cuenta que yo soy fan, fan de los gourmands. Así que si tienen una fragancia así, un perfume así, escríbanme y veamos cómo intercambiarnos. Bueno chicos, les deseo un excelente fin de semana. Les mando un beso enorme a todos y nos vemos en un siguiente video la próxima semana. Y va a ser un video muy, muy especial. Así que estén atentos al canal.